Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Esporte en Cristal vs Alianza Lima se enfrentarán en la semifinal de vuelta de la Liga 1 para definir que cuadro le dará pelea al Deportivo Binacional en la final Conoce a que hora, donde y como ver este partidazo de los playoff del fútbol peruano Los equipos de Pablo Benguechea y Manuel Barreto definirán a rival del Binacional del próximo 8 y 15 de diciembre en un esperado Esporte en Cristal vs Alianza Lima programado para este miércoles 4 de diciembre desde las 8 de la noche en el Estadio Nacional vía señal de Gol Perú y a través de Youtube Lo transmitiremos por Depor Perú Esporte en Cristal y Alianza Lima continúan el camino rumbo al título nacional de esta temporada Ambos equipos dejarán la piel en el campo del Colos ubicado en la calle José Díaz para tentar quedarte con el título nacional Las posibles alineaciones del Esporte en Cristal vs Alianza Lima son estas Para el cuadro de Esporte en Cristal están Patricio Álvarez, Joan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Jair Céspedes, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Martín Tabara, Cristian Ortiz y Emanuel Herrera Para el cuadro de Alianza Lima estaría Pedro Galese, Aldeir Salazar, Hansel Riojas, Carlos Beltrán, Francisco Duclos, Guilherme Cartagena, Aldeir Fuente, Felipe Rodríguez, Kevin Quevedo y Adrian Balboa Bueno muchachos no se olviden que este partido es hoy miércoles 4 de diciembre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional de Perú Y bueno muchachos antes de irnos suscríbanse al canal, denle like al video y bueno cuídense Chao, hasta luego